Cuatro tickets para Minions 2. La subida de Gru. Esta película va a ser divertida. Yo escuché que va a ser fantástico. Y tendrá mucha acción que va a ser chida. Es una película para bebés. ¿Por qué Liz? ¿Por qué? Y por eso debes ver las películas antiguas. ¿Sabías que Liz? Estás es Liz. ¿Ya qué? Es Morbine Time. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Creo que estamos inmune a la radioactividad. No creo que este tipo sobreviva ni un centavo.